Y ahora sí, piso 191, a seguir subiendo. Algo parece distinto con los enemigos de este área. Escanearé más adelante, pero puede tardar un rato. No había cuarto jefe. O hay un cuarto jefe. Porque estaba bastante seguro de que no había un cuarto jefe. Pero... creo que hay un cuarto jefe. Creo que hay uno más. Creo que hay un bloque más. Los enemigos se están volviendo más fuertes. Estás bien, por favor, no te fuerces demasiado. Comprobación de seguridad. Creo que hay más. Mierda, son dos nuevos. El ojo. Hostia, pensaba que ya eran enemigos débiles y llegar hasta el final, pero no. No les afecta el hielo. Definitivamente no les afecta el hielo. Joder, me suelo que también es de hielo. Está para nada, pero como sabe que no les afecta el hielo, no ataca con hielo. Joder, no les afecta ningún elemento habitual. ¿Eso es bueno? A las mesas, por lo menos sí. ¿Maragio? No. Ah, bueno. Es fuego, perdón. Pensaba que era otra cosa. Interesante. Tengo bastante ataque. Debería atacar también, cuerpo a cuerpo. Creo que no hay un tomás. No sé por qué he hecho Maragi para darle a la meca nada más. Porque se han puesto escudos. Lo acaban de poner mucho. ¡Oh, vamos bien! Yukari, no te se ocurra morirte. Ataque normalito a la mesa. ¡Oh, crítico de folla! ¡Ah, no! ¡Qué débil a cuerpo, cuerpo! ¡Refleja! Todavía tiene el escudo. Atacaré a este. Y luego me tendré que comer la hostia como un campeón para que Yukari cure. A mí no me cures. Cura a Yukari, por Dios. Yukari, más te va a utilizar la cura múltiple. Nah, le van a curar. Ya va a hacer una cura a uno solo. Poco eficiente. Si tuviera el control de todos... ¡Y esa hija puta que no ha curado! ¡Dios, qué egoísta! Porque les afecta el arco. Pero vas a curar fuera en el mundo y lo sabes. Tienes que haber vuelto al primer piso o algo después del CMC de todas formas. Pero bueno. A la cosa la tengo ya, así que experiencia. Subir de nivel, por Dios, todo el mundo. Black Frost. Más magia, más de todo. Algo le va a pasar a la habilidad potencial de hielo. Le dejas que continúe, por amor de Dios. ¡No! Es mi puta mejor habilidad. Porque así con el hielo quito muchísimo más. O sea, no sé de qué están hablando. Todos estos enemigos, de verdad, no me están cayendo bien. ¡Ey! A vosotros os puedo aplastar. De hecho, os afecta el hielo porque no sé a qué os afecta. Lo cual solo quiere decir que os afecta el hielo. He hecho Mabufu en lugar de Mabufula. La madre que me parió. No les afecta el hielo. ¡Deja de hacer Teranfu! Te lo voy a panear de esa puta habilidad. Nunca más. Nunca más. Es lo peor. Débil contra el fuego. Vaya por Dios. Estaba totalmente equivocado. Ay, yo no me he curado. Ya estás a altura para dar lo mismo. Pero estás, no me equivocaré. Malagi para todos y muertos. ¡Guau! Los diez últimos pisos de Tathor me van a dar por culo. Veneno a quién le importa. Y ataque normalito para terminar. El enemigo está volviendo más fuerte también. Ya lo estoy viendo. No me está apasionando muchísimo la idea. Voy a intentar coger esto. La cura. Con un poco de suerte. No me hace falta curar fuera del mundo y así que le den por saco. Tiene un poco de veneno. No pasa nada. ¿Ves? Tengo un objeto de quitar veneno que no voy a usar en vosotros. ¿Qué opináis? Al respecto, estamos prácticamente perfectos de vida. No hace falta curarse. Un poco de veneno nunca ha hecho daño a nadie. Y enfrentarse contra un enemigo probablemente superpoderoso tampoco. ¡Oh! ¡Oh! Los dos superpoderosos con calzoncillos de arco iris reflectantes. Hulk Hogan. ¿Os afecta el hielo? Esto puede ser difícil. ¿No les afecta el hielo? Hulk Hogan arco iris es inmune al hielo. Bueno, no inmune, pero no les afecta. No te has dado cuidado. Da igual. A casa Ars y Gigante y Fizz. Me apasiona. Les afecta el viento, por amor de Dios. ¿Por qué Yukari tiene que ser la última? Yukari. Yukari. Gracias. Menos mal. Bien. Ahora al otro. Al otro. No al mismo. Al otro. Al otro. Menos mal. Bien. La psicología ha funcionado. Ahora pegamos una paliza ahora que está en el suelo. Rápido. La cuenta. Uno, dos, tres. Espero matarles. Estúpidos Hulk Hogan a la parque atractivos. ¿Un arma de nivel 5, en serio? Pues cojo la pasta. Falta de nada mejor. 35.000 yenes, por amor de Dios. Esto es que es absurdo a todos los niveles la cantidad de dinero que te dan en el Persona 3. En el Persona 4 vas un poco pillado de pasta. En el Persona 4 yo por lo menos fui pillado de pasta. En el Persona 3 esto es festival del humor. Oye, ¿qué os afectaba? El hielo no, pero creo que el fuego era decente. Cuerpo a cuerpo que lo desafecta. No, te cargues la mente y mira al grupo, no le des la espalda. ¿Por qué el que ya está muerto? Tengo que empezar a cuidar a la gente. Les afecta el viento y los cortes. Hay que decirle a Yukari que cure que la broma ya está bien. Que no es lo más favorable estar envenenados todo el rato. Voy a gastar magia. La necesito. ¡Vamos! 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 Que recompensas más malas me están dando para ser los últimos pisos, ¿no? 14.000 yenes, de todas formas, y se puede llamar malo. Eh... Yukari, venga, vamos. Vamos a curarnos. Así mejor, ¿no? El veno no te lo he quitado, pero... ¡Ech! ¿Cuántos pisos podremos ir envenenados? Yo creo que todos. ¿Qué es luchar contra un jefe envenenados? ¡Oh! Apenas puedo sentir una presencia fuerte. No sé exactamente dónde está. Estará en el piso 200. Claro que está en el piso 200. Seamos de 10 en 10 todos estos bloques. O sea, ¿dónde va a estar si no? Utilizar un poco la lógica, por Dios. Me lo han puesto esto aquí, súper... organizado. Tal vez debería curar a la gente del veneno. Tengo un montón de objetos. No pierdo nada por utilizarlo, pero... Es que son mis objetos. Tengo 14. Quitar veneno. Es demasiado poco. Esto quiero que lo entierren junto a mí, en el cementerio, cuando me muera. Todos mis objetos que jamás he utilizado. Es bueno no utilizarlos. Y todavía no he visto ninguna carta de nivel 10, pero ya iba siendo hora de que empezaran a salir, que son los últimos pisos estos, por Dios. 200 es un buen número redondo. Más allá no podemos ir. El número es tan bajo que no sé ni leerlo. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Estamos volviendo hacia atrás, de alguna forma? ¿Me salen cartas de nivel 5 y 6 y me dan esa mierda de recompensa? Eh, siento una presencia fuerte, pero no puedo saber dónde está o no puedo localizarla exactamente. ¿Puedes subir un poco más? Sí, supongo que sí. ¿De hecho quieres que suba ya? Siento algo poderoso, pero puede tardar un poco de tiempo antes de que termine dónde está. Por favor, ten cuidado. Tú quieres pelear. ¿Haces resto o no? Me apetece el Tupi. Oh, nuevo. ¿Seguro no habrá ninguna... misión nueva? Ya que este bloque parece que hay muchos enemigos nuevos. O tal vez que en el bloque anterior no he luchado una puta mierda y a lo mejor no he visto a la mitad de enemigos. Pero hielo os afecta. Decente. Me podría acostumbrar. Lluvia de flechas. No, le hagáis crítico. No vale. Viento. Les ha dado por el viento en este bloque de pisos. No hagáis eso. Toca un poco la moral. Dukari. Les afecta el viento. Date por aludida. Au. Menos mal. Topaz. Me parece muy bien. Y ahora. Tukari. Vamos a cuidarnos otra vez porque ya me dirás lo que ha sido este combate, por amor de Dios. Nada más que hostias gratis. Pensaba que teníamos un turno gratis, pero se ve que no al haberle dado el golpe. Tiene que ser por detrás. Siempre se me olvida. Si no, es combate normal. Ah, vosotras. Hola y adiós. Piu, 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 piu. Se acabó el combate. Podría salirme más de estos. Eh, un arma. Nivel 8 puede ser decente, aunque... Podrían salirme de nivel 9 o algo. O 30.000 suyo. No sé qué es. Pero tal vez sea buena. Y nivel 58. Y además la gente sube nivel. Black Frost, buen trabajo. Y el pollo también quiere hacer cosas. Madre mía, 43 de magia. Te lo puedes creer. Qué vergonzoso comparado. Tengo que ver si tengo más cartas. Black Frost. Hemos subido todos en ese combate. Black Frost aún podría tener más niveles. Y quiero ver el arma. Y por aquí definitivamente no es. Equipación. Y... Y... O 30.000 suyo. Es peor en todo. Gracias. Solo por completar el mapa que no se vea. Luego un hueco sin completar. Y piensa que es por allí. ¿Dónde pijo hay que ir? Por aquí. Misuru, o sea, no. Y Dukari, o sea, Kijiko. Vamos. Oh, oh. No, por aquí no es. Eso es malo. Combate reñido, ¿no? Combate... Pensaba que me habían pillado por la espada totalmente. Necesito terminar Tartarus de una vez. Esto es muy grande. Pero ya no queda tanto que supone. Wow. Pero aún así. Qué poco nivel tengo. La madre que me parió y aún así... Voy a ir a por la pela. La pela siempre es buena. 35.000 yenes más. Absurdo totalmente. Y tú también. Esta tampoco es la salida. ¿Qué te afecta? Arco. Y... Le da igual todo el resto de técnicas. Pues bufula para esta nada más. Maravilloso. Refleja hielo. Electricidad. Necesitamos a Kijiko y a Yukari que hagan cosas. Buena cosa. Ahora ráscate las huevos un rato. No dejarlo en el suelo. Si ya haces crítico me da igual. Viento. Viento. Ah, no. Perdón. Peretración. Sí. Fabuloso. Todo se va a pedir de Minsthouse. Vamos para allá. ¿Y por qué piso voy? Experiencia. Por Dios. No me están dando nada de experiencia. Aquí. ¡Yu! Puñeteras mezclas empiezan a ser difíciles. 195. Ya queda poco. Ya queda definitivamente menos. Y si no me pierdo en los pisos como un tonto, ¿cómo va a pasar en este? Mejor. Y hay un premio en la otra sala, pero me da igual. Serán 9.000 yenes o algo así otra vez. El enemigo puede estar más cerca de lo que pensaba. Déjame comprobarlo otra vez. ¿Más cerca de qué? Si no me has llegado a dar ninguna estimación. Pero tenemos que empezar a rushear como los locos, como por ejemplo así. Pero antes... Esperar. Esperar. Escondeos. Aquí no hay nadie. No hay ninguna espada atravesando la pared. Es mentira. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Por fin! ¡Eh! Una chaqueta de carbón. Solo por comprobarlo. Es ligeramente mejor al máximo. Gracias. Lo encontré. Está en el piso 201. Tenía que ser especial. ¿Por qué no puede ser el 200 como el resto de gente? ¿Por qué no puede ser de 10 en 10? Todavía está lejos, pero por favor ten cuidado. Me cago en su padre si no está ligeramente más lejos de lo que... 201. ¿Y el 1 por qué? Pero, guau. Estaba seguro que tratar de ser en 200 pisos. Eso ya me he equivocado para empezar. Pero no pueden ser más. 210. Un número redondo. Venga. Mi última oferta. Deja de perseguirme. Empieza a ser ridículo, chiquillo. ¡Ah, ah, ah, ah! Lo he visto. Mierda, 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 mierda. Vale. Estoy en casa. Estoy en casa. Nadie me ha visto. Desalojar. Al pequeño me enfrento, pero ya. Y esto es lo que gano por intentar luchar contra uno una más. ¿Te afecta el hielo? Sí que llega a la cima. Claro que llega a la cima, pero no me acuerdo el número. Un número es una cosa arbitraria. Le afecta a la oscuridad. O sea que peguémosle en general y ya está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué folla! No es posible. Muerte de una vez. Nadie quiere verte. Gracias. Salen los críticos muy fácil. 131.000 yenes. Esto sí que es ligeramente mejor al máximo. ¿Y ahora? ¡Vámonos! Pero si estoy grabando definitivamente. Hay una presencia fuerte en el piso. 201. Ten cuidado que ya lo sé. ¡Uh! ¿Qué es lo peor que puede pasar? YOLO... Rojo. ¡Ey! Hullfogan. Os afecta el viento, ¿verdad? Maravilloso. ¿Queréis Mabufula mientras tanto? A ver si Yukari ataca. Espero que sí. Tenía que haberla puesta en knockdown. Tenía que haberla puesta en knockdown. No la he puesto en knockdown. ¿Por qué no la he puesto en knockdown? No. 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 Y ya tiraré pa'lante a lo loco. No quiero seguir mucho más tiempo en Tartarus. La discoteca es desconcertante y súper grande. Es Hulkamania. Lo sé. Pero ese ya lo utilicé. Aunque es Hulk Hogan Arcoiris, lo cual es bueno. Los cuartos forever. Hulk Hogan mola. Bueno. Oh. Vámonos. Aunque salvo las noticias recientes de que es más racista que la madre que le parió o algo así, ¿no? Creo que la lió parda hace poco. ¿Cómo te sientes, por favor? No te esfuerces demasiado. Oh. Vale, no me esfuerzo. Ergo Armor. Aquí no hay nada más que armaduras. Ah, es una armadura para mujeres. Una lástima. No la veremos nunca. Será la mejor del mundo. No puedo usarla. Hay que llevar bikini. O bestia de formas ridículas en general. El enemigo está al piso próximo. Por favor, ten cuidado. Menos mal. Por Dios. Esto no se acaba nunca. Tartarus es muy grande. Tiene que ser una trampa. Es demasiado fácil. Voy a coger la recompensa. Odmorzel. Adiós, pringao. Buena por los viejos tiempos. Venga. Porque me has insistido. Oh. ¿Ves qué bien? Experiencia gratis. Ha merecido la pena. Y ahora, la parte complicada de la situación. Porque el jefe este no lo recuerdo. Esa persona no puedo tenerla. Esa persona la tengo. Es una rueda de fuego. Creo que no la tengo. Pero es que la experiencia es un nivelcillo. Voy a coger la experiencia, honestamente. Siempre me puede salir de forma aleatoria esa persona otra vez. O algo. Y si subo un nivel más. Es un nivel más. Dos han subido de nivel. Pero las personas ya veremos. Siento tres. Tres. Sombras en el medio. Por favor, ten cuidado. Tres sombras suele ser como una primera parte de un bloque de tres veces. O dos veces. Tres. Salvo que como es el final, sea distinto. Tartarus sea más grande la última parte. Pero tres. Tres sombras suele ser. Tres sombras, tres sombras, una sombra. Tres sombras, tres sombras, una sombra. Tres sombras, una sombra. Y así son cada bloque. Pero no se puede alargar mucho más del piso 200. Estaba prácticamente seguro. Creía recordar que era piso 200... ¿Aprox? No puede haber de repente 250 pisos. No sería normal. El último bloque. La madre que les parió. Pero bueno. Me he curado. Vamos para arriba. Por cierto, la gente se va a cansar. Es inevitable. Llegamos en Tartarus una barbaridad de tiempo. Generalmente hago la mitad de esto de una sola vez. El grupo lleva mucho tiempo en Tartarus. O sea que... Si no termina después de esto... Siéntate a tres sombras en el medio, por favor, ten cuidado. Volveré a descansar un día, por lo menos. ¿Tres amantes? ¿Tres amantes? ¿Tres amantes? ¿Así de repente? Y solamente hay una recompensa... Hostia puta, esto no termina. Puedes ganar, creo en ti, tres amantes. ¡Guau! Creo que Tartarus era más grande de lo que anticipé. Esta es peligrosa. Creo que no voy a conseguir el último documento hoy. Este es peligroso. Eh... Decéntrate. ¿Os afecta el hielo? Solamente por preguntar. Es una pregunta de costumbre que hago a todo el mundo y nunca funciona. Vale, me parece bien. ¿Eso es malo? Eso es Almighty, seguro. Marinkari, no... No le deis ideas a Mitsuru, que le encanta. Y Pulimpa. Sean cabrones. Que me lo hagan a mí, joder, pero yo a ellos nunca hace nada. Me quitamos vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Carga mental, para luego no aprovecharla. Te voy a poner en full meter hostias, porque luego... Te gusta mucho hacer tontúnicas de Marinkari y esas cosas. Te encanta últimamente, no sé por qué. Y Akihiko está estresado probablemente en un ataque, pero va, ya lo superará. ¡Oh no! Carga de calor, no. Menuda hostia. Podemos a levantar. Nadie más se ha estresado, o tiene miedo, o como se llame esa... Estáos quietos, que le vais a dar a alguien. Hacen ataque de Fuka. No puedo hacerlo porque ya lo he usado antes. Puedo probar, pero creo que no me va a dejar. Fuka. No puedo hacer oracle. Sopo utilizar una vez al día. De todas formas, no me arrepiento de haberlo utilizado cuando lo utilice. Pues, entretenido cuanto menos. Más Marinkari. Ha fallado, menos mal. ¡Oh! Ha atacado, pese a todo. ¡Oh Dios! Cuidaos con eso, le vais a dar a alguien. ¡Estáos quietos, Jay! Dejad de hacerle críticos a Akihiko. ¿Por qué solamente a Akihiko? ¿Qué le pasa a Akihiko últimamente? Estás un poco... No estás centrado en lo que tienes que estar. Deja de cargar mentalmente. Si no atacas después, cargarte mentalmente no sirve. ¿Misuru, en serio? ¿Qué coño pasa? ¿Es el traje? Y Akihiko. ¿Es el traje de Misuru? ¿Que no os deja concentraros? ¿No estáis a lo que estáis? Ya me encargo yo, como siempre. Pero esto está siendo un poco ridículo. No os voy a mentir. Y Yukari podrías curar al grupo entero, en lugar de curar de uno de una vez. Yukari cura al grupo. ¡Magarula, Dios mío! ¿Le gusta el riesgo a esta? No sé por qué. ¿Esuru? Hace carga mental y ataca cuerpo a cuerpo. Tú te lo puedes creer porque yo no. La falta de padre, el traje o algo. Muchos factores, pero aquí la gente, ¿de qué coño va? ¿Nesuru, qué te está pasando? ¿Es la muerte del padre? ¿Es el traje de francesita este? ¿O qué? O por cierto, Yukari, te voy a dejar envenenada, que disfrútalo. ¡Wow, precioso! Y vamos a bajar abajo antes de subir arriba. Para ver si Fuka detecta más enemigos. Y si Fuka detecta más enemigos, yo me voy a la mierda. Y si no, por lo menos me curo. Y me han dado un corazón roto, lo sé. Me han dado un rompecorazones. Pero no voy a aguantar más en Tartarus. Esto es mucho. Y ahora sí que entonces tenemos prisa para completar Tartarus. Porque el mes ya no le queda tanto. 11 días, creo que pone. 11 días, efectivamente. Pero pensaba que hoy terminaba Tartarus, piso 200. Era un buen número, era redondo. Pero... Ya ni siquiera. Tal vez... Me creo recordar... Que puede que haya un bloque más con un solo jefe en lugar de 3 otra vez. Y ese sí que sea el definitivo. ¿Algo hay diferente con los enemigos de este área? Escanaré más adelante. Puede que tarde un tiempo, sin embargo. Voy a esquivar a todo lo que pueda. Y voy a ir al siguiente piso. Si al siguiente piso... Me dice que aún hay enemigos. No que... O sea, que hay algún enemigo fuerte. Me voy de ahí. Si no... Continuaré porque ya habrá que coger el documento. Pero estos tres no eran final de Tartarus. Tartarus tiene, ¿qué? 215 pisos, 220... Mucho más, no puede ser. Oye, ¿qué os afecta? Pero esto... Esto no se termina. Pensaba que era ya terminar Tartarus. Estaba convencidísimo. ¡Joder! ¿Llegas al final de Tartarus hoy? No creo. Tal y como aparenta esto, no creo. El próximo día tendrá que ser. ¡Guau, qué lástima! Ah, les afecta a Cuervador, pues ni me he dado cuenta. O sea, te está haciendo críticos que folla, el desgraciado. Algo ha cambiado. Más experiencia. Ah, no. Bluff Frost. Siguiente piso. Necesito ver el texto. Los enemigos se están volviendo más fuertes. Esto no termina. Esto no termina. Necesito encontrar un transporte de irme de aquí. Porque... Uh, gratis. Esto no es lo que buscaba, pero al fin y al cabo habrá en el siguiente piso alguno. Siento algo, pero necesito más tiempo. Sí, 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 que esto no ha terminado. Ya estoy viendo que no ha terminado, pero no puedo enfrentarme a más gente, que la gente se va a cansar. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Y he dejado a dos tíos a atascar en una pared, eso siempre es bueno. Ataque y huir. Vámonos de aquí. Estamos saliendo ya. No había ningún objeto. Oh, menos mal. Fuera, 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 fuera. Evacuar. Te gustaría volver a la entrada así. Bien. Fantástico. Cojonudo. Maravilloso. Hay alguna misión nueva. Tiene que haber alguna misión nueva. Esto es como otro bloque distinto. Pero guau. Tráeme cosas, haz cosas, limpia, váteres. Las mejores misiones. No, son las mismas. Guau. Un millón de misiones. Fantástico. Vamos. ¿Qué hora es? Si quiera. Qué madre mía Tartarus. La que nos ha liado. Vamos a dejarlo aquí. Nada más que ir a Tartarus y... Follisque. Con Misuru. Que algo es. Pero... Tartarus. Nada más que Tartarus. La madre que le parió. Hemos avanzado lo que se dice muchísimo. Así que... Así que... Ya está. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene. La semana que viene en qué cae. Por Dios. Porque todas las semanas... Porque hoy solamente podía hacer live stream en domingo. Siempre se me olvidan... ¿Qué viajes tengo programados? Por cierto, lo tenía hace un tiempo. Y pensaba que el sábado y el domingo podía hacer live stream. Sin embargo, no. Solamente el domingo esta semana. La semana que viene... Casi seguro. Que puedo hacer live stream en los dos días. Pero la otra... El día 5 no puedo. O sea que solamente poder el domingo otra vez. Pero la semana que viene dos live streams seguro. Y aquí persona a casco porro todos los días. Así que eso. Y... Había un evento importante al que quería llegar hoy. Porque pensaba que digo... Hago Tartarus en un momento. Al fin y al cabo quedan unos cuantos pisos. Pero no. ¿Qué más da? Y luego hago el evento importante. No. Mañana... La próxima semana me refiero al próximo vídeo. Va a haber cosas importantes. Y más Tartarus. Tartarus a casco porro. Porque queda... Tartarus todavía. Sorprendentemente. Así que nada más. Nos vemos entonces. Fin. Se acabó. Nos vamos. Y nos vemos. La semana que viene. Adiós. Fin. Adiós.